Vamos a recibir al señor Juan Pablo Amado Buenas noches Guatemala, ¿cómo estamos? Qué bueno, qué bueno, qué bueno verlos aquí en este restaurante Delicioso, cómodos, espero que ustedes estén cómodos Qué estupidez, pero lo tenía que decir Me encanta hacer stand-up señores porque es un trabajo En donde, estoy trabajando aunque mucha gente no lo crea No, está hablando babosadas y le pagan por eso, no, ese es el presidente Yo sí estoy trabajando acá Y es lindo este trabajo realmente Porque hasta los insultos son halagos En serio, de los pocos trabajos en donde hasta los insultos son halagos O sea, yo a veces me bajo de la tarima y alguien me dice Sos un idiota, broer Gracias Buenas noches Ah, la Juan Pablo es un imbécil, ¿cómo le hace? Desde chiquito yo ahí Es idiocuriosillo Obviamente no siempre hice lo que me gusta Que esto es mi pasión Hubo una época donde yo no la pasé muy bien Ustedes saben, aquí en Guatemala, en estos países latinoamericanos A veces se sufre La economía nos golpea Y hubo una época donde yo no hacía mi pasión No hacía lo que a mí me gusta Hubo una época oscura de mi vida En donde me vi obligado a hacer cosas que me dan vergüenza, la verdad Ya pedí perdón a mi familia Pido perdón a la sociedad si alguien me vio en esas Porque hubo una época donde yo Vendí Herbalife La mierda Vendí Herbalife, qué vergüenza, qué clavo Y esa mierda no se vende Eso no se vende Allá andó uno con el pin Bajé 10 libras, pregúntame Cómo pajas, nadie te pregunta nada Seguís coche, nadie te pregunta nada No se vende Si ustedes tienen un familiar que vende Herbalife No sé, ayúdenlo Pónganlo en cadena de oración La está pasando mal, seguro Seguro Medio tomata en la refri Un bote de leche sin leche a huevo Se sufre Y generalmente Generalmente uno sufre Uno como hombre sufre mucho Muchas mujeres a veces Yo apoyo mucho el movimiento feminista En serio, de veras No estoy chingando Pero hay muchas mujeres Hay muchas mujeres que dicen Es que los hombres no sufren Es que los hombres A todo les pela Nunca sufren Pueden hacer pipí donde les da la gana No tienen los dolores que tenemos Nosotros, sí sufrimos mujeres Sí sufrimos, pero en silencio De veras Uno a veces se va a bañar Ahí está en la regadera llorando En silencio Y hay algo Que ustedes nunca van a saber qué significa Un dolor Una molestia Una incomodidad realmente Que sufrimos los hombres Y que ustedes como mujeres Nunca lo van a sentir Ni a sufrir Como hombre Esa cosa difícil Que es de Tener una erección A los 12 años de edad En la clase de religión Con tu pants de física Es una mierda De veras Muchos homo erectus Por lo que veo Es cierto Es horrible Porque uno está ahí Sentadito En su pupitre O viendo a la maestra Que está ahí Pues en el libro de Cantares El señor nos muestra Que los pechos de la mujer Y uno Puta no hombre Y en serio Hay una edad En donde este amigo Cree que se manda solo Se despierta Donde le da La gana Y ahí está uno Poniendo atención Y sentís que eso Se empieza a despertar Viene algo así Y uno está Cerote estás loco Religión Y ahí está Cantares O sea Lo hace uno pasar vergüenzas Es la verdad Un sufrimiento Lo que uno vive Y las mujeres No lo saben Ahí está En serio Es en serio Hay muchas cosas Que uno sufre Varios tipos De sufrimientos Yo veo Los nuevos sufrimientos De los millennials Que perdón Pero para mí Esas son mamás O sea Hay cosas que sufren Ese no es sufrimiento Digo yo Yo trabajo con muchos millennials Me toco en la oficina Un amigo Viendo el celular Con cara de compungido Con cara de De ofuscado Con cara así como Como de culo pues Así Digo manito ¿Qué te pasó? No es que le escribí Un mensaje De whatsapp A esta chava Que me gusta Que te conté Lo vio y no me contestó Ajá ¿Y qué? No ¿Y qué? ¿Qué hago? Ni mierda Borralo Ya te van a mandar un meme Te vas a acabar de la risa Se te va a olvidar No importa Yo soy de la generación Donde todavía Para contactar a una mujer La tenías que llamar A su casa ¿Quién me dijo? El de la cámara Y era horrible Porque uno generalmente Tenía dos teléfonos En la casa Uno en el cuarto De tus papás Otro en la sala familiar Si te iba bien A mí me iba muy bien siempre Y tenías que llamar A la chava A su casa Y ahí estaba uno Tu 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 O sea cada tu tu Uno se le moría El corazón un rato Tu 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 Te contestaban Aló Buenas tardes Joven Estoy nervioso Perdón señor ¿Qué tal le habla Juan Pablo Amado? Quería ver si se encuentra Mariela Mariela te habla Juan Carlos Viejo cerote Ni siquiera las buenas tardes Ni el nombre se aprendía Uno sufría Eso es sufrimiento Te habla Juan Carlos Viejo cerote Y ahí venía Mariela Y uno Tu 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 ¿Aló? Hola Mariela ¿Cómo está? Le habla Juan Pablo Ay ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo está? Bien mire Y cuando uno ya iba a empezar La plática interesante Sentías que te levantaban el teléfono Que estaba en cuarto de tus papás Tu 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 Cuelguen porfa Mamá Colgada porfa Aló amigo Mamá porfa colgada ¿Dónde estás? Aquí en la sala ¿Y por qué me estás llamando? No te estoy llamando porfa colgada Estoy hablando Pero no te vas a estar 45 minutos en el teléfono Que la cuenta como no la pago Mamá porfa colgada Mire si quieres me habla más tarde No hablemos ahorita Hablemos ahorita Pero no vos colgada porfa No un vergueo de veras Perdón Mariela Como le decía Como el viernes pues Estrenan Armageddon Entonces quería ver si Pues paso por usted Bueno te vas el carro Que lo regresas sin gasolina Mamá porfa colgada O sea Se sufre de veras Muy molesto Muy molesto Hay muchas cosas que molestan en la vida A mí en lo personal Me molesta Y me irrita la falta de identidad Y aquí le hablo a todos los que están acá En las cámaras En el cielo A todos Porque hay algo que me cae mal Y es que la gente Latinoamericana Chapines, etc Hable en inglés Y en español Que putas En inglés Y en español Es en serio Que falta de identidad Y tan bonito Que es el español Ahí está Ahí está una chava la otra vez Ala si mano Lo corté Él tenía una cara de What the fuck Yo le dije Whatever Y no solo la chava De veras Los hombres también Dios Esa mara tiene issues Sí Está bien Fucked up Yo no creo que los gringos Estén hablando así En Estados Unidos Que esté el gringo ahí If you are mad with me Si tú estás enojado Claro es que a huevos Pa todo público If you are mad with me John McCullin De la vega No O sea If you are mad with me John McCullin Fuck you O sea Va acorde a Pero estamos muy influenciados Por los gringos O sea vean Stand up O sea Caímos No estamos muy cerca De hecho Hay algo Que A este señor Que acaba de morir Y ahora está en la presencia De Dios El señor Stan Lee Que ella por fin Se juntó con su hermano Bruce Lee Ah ya Hizo algo Que a mí no me gusta Me encantan los cómics Etcétera Etcétera Pero Nos dejó instituido Un capitán América Oigan eso Capitán América Para mí América Representa 21 vergos de países No solo Estados Unidos Capitán América Huevos A mí no me representa Me representaría más Si fuera un capitán América Más latino No sé por qué Por qué no Un capitán América Pues que hable español Capitán América Colombiano Por qué no La cosa es que hable español Que esté igual Ahí con su Con su platote ese Su bandeja paisa Sombrero ahí Su acordeón Su cangurera ahí Con billetes De 20 dólares Y que esté ahí Entonces Entonces vamos a acabar Con el narcotráfico Aquí en Bogotá Y vamos a acabar Con los bandidos Desde Medellín Hasta el Valle del Cauca Y el bandido ahí O sea que vos Quieres agarrarme a mí No Vea mija Mándale un par de bombazos De esas ticas que tiene ahí Con mucho gusto papi Boom, boom O sea algo Algo Hasta me dice Algo latino pues Por qué no Un capitán América Por qué no Soñemos Soñemos cosas chingonas Diría que Un capitán América Este salvadoreño Igual que esté ahí Con su escudo ahí Uy a qué vergo de marero Vamos a agarrar a pupusazo Este fue puya Pa, 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 pa Cola de champán Ahí La verga El quesillo Chicharrón Todas Argentino Por qué no Las cosas que habla español ¡Ey! Argentino Igual con su escudo Ahí con sus No sé Tacos de fútbol El mate es un amigo ¡Ey! Te voy a romper el orto Donald Trump Donald Trump Decime Qué se siente Que yo Te voy a Pijas Algo así ¿Por qué no Un capitán América Ya, ya Que nos picamos Chapín Pues estamos hablando De identidad A huevos Capitán América Chapín Ahí Así que usted De este porte ¿Va? Pero Tayudio Crispinudo ¿Va? ¿Cuál es el clavo Pisados? Esta madre Tiene issues Está bien Fucked up Bien Bien Chapín Pero qué bonito Estar aquí Están tomando Están cervecita Qué bueno Whisquito por allá Qué bueno Que estén aquí Gastando dinero En alcohol Cuanto Hay tanto niño Que ayudar afuera No No, no los juzgo No los juzgo No los juzgo Porque Porque Hasta Jesús tomaba En serio Ay, se callaron Es cierto Jesús tomaba vino De hecho es tan importante El vino O el guaro Bíblicamente Que el primer milagro De Jesús Fue hacer vino O sea, no curó un leproso No curó un ciego No, hizo vino Hizo guaro De veras En las bodas En las bodas De Canaán Hermano Antes de haber estado Alegre de esas bodas Y se acabó el vino Pues O sea, yo no me imagino Ahí O sea, se acabó el vino Ahí La virgencita Olga Tañón Porque desde ahí Sonaba el copurrí De Olga Tañón En las putas bodas Mijo Mijo Jesús Vení Y ahí venía Jesús Con sus pies bien limpios Sus caitillos Sí, mamá Mira, mijo Se acabó el vino Y la mara está picada ¿Cómo la hacemos? Sí, mamá Pero No es mi momento Sí, hombre Es tu momento Y así se hizo el vino Si no son pajas Dicen que Pedro Pedro salió como a las Tres y media de la mañana Más o menos Le gustaba Era su debilidad Todos tenemos debilidades Pero le gustaba el guaro Y Pedro Pues este Ya se iba Y la virgencita Mira a mi hijo Mira Mira a Pedro Cómo va Va socado De veras No, no, señora Tranquila Yo me voy en mi burrito Ya se sabe el camino O sea No te vas a matar Y lo malo de Pedro Es que vivía En Lomas de Belén Sí O sea Hasta la chingada Porque está Rosales de Belén Sí Almendros de Belén Y en Lindavistas de Belén Después viene Lomas de Belén Hasta la mierda Y ahí va Pedro En su burrito Sabanero a huevos Miso, 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 miso Primeramente había ley Estaba la PNB La Policía Nacional de Belén A ver Oríez Ahí al Al monte Al monte Sinaí Y de ahí salió El monte A ver sus papeles, señor A ver Acercal el quinqué Señor Usted es Pedro Usted Sí pues Usted es Pedro Pedro, el amigo de Jesús, no, 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 yo a él ni lo conozco, ya lo estaba negando, era una mierda. Usted viene tomado, señor. No, no, dos cervecitas me tomé. Yo no sé por qué dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, pájaro, bueno, los niños no sé, los borrachos son los más mentirosos, de veras. Los borrachos siempre dicen la verdad, mentira. Cuando alguien llega a su casa y sale la mujer, ¿qué le dice eso? Mira cómo venís, venís bolo, venís borracho. No, mi amor, dos cervecitas me tomé, dos cervecitas, ni siquiera uno puede inventarse, me tomé dos cervecitas y un daiquiri, que suena un poquito más real, dos cervecitas me tomé. El borracho no dice la verdad. Si fuera honesto, fuera, mira cómo venís de bolo, yo no vengo bolo, o vengo hasta el culo, mi amor. Bien, a verga, ven. Mira, hasta me oriné. Muchas gracias, Dios de José Amado. Fuerte el aplauso para Juan Pablo Amado. No, 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 no.